hola hola mi corazón de melón cantalú cómo estás mi reina mi rey espero que de maravilla llenándote de gozo de buenas energías bueno estoy al dos por uno porque ya me habían dicho ya síndy qué onda con tus vídeos ya no subes nada estás bien estoy vivite coleando corazón pero estaba en una situación como de introspección como tipo loto que resurge de la porquería a veces sabe uno tiene que resurgir así después de golpes después de situaciones complicadas situaciones que retiemblan no te sientas solo porque todo mundo estamos viviendo un tremendo batallón que que bueno unos que por el bicho otros que por amor otros que por x y ok así que no te sientas sola mi corazón ok para comenzar esta canalización ok te voy a pedir el corazón para todos los que están con energía bajita solabaya la vibra negativa que es el solabaya esa es una palabra que las brujitas utilizaban hace mucho tiempo para quitarse las malas vibras o cortar enemistades enemigos gente mala onda solabaya y se sacude uno palabra mágica y verdad que una vez un amigo le dije la palabra y me lo dijo y dicho y hecho yo nunca volví a hablarle así que mucho cuidado con utilizarla corazón ok vamos a comenzar una canalización 3x ok 3x porque 3x porque estoy sintiendo a alguien que está es una persona muy pasional es una cosa muy tremenda es un don juan ok esta es una lectura para alguien muy don juan ok no es que puede ser tú mi corazón quien estés viendo este vídeo o tu personita especial una don juana una doña juana aunque voy a comenzar la lectura guiándonos con las energías que se quieran aparecer hay algún espíritu alguna energía lo que quiera aparecerse en lo más alta vibración porque no queremos nada de tristezas nada de angustias nada de agüites ok comenzamos haciendo esta oración ángeles arcángeles maestros ascendidos seres de luz dios padre todopoderoso creador eterno de las almas pedimos humildemente que llegues a esta canalización para que me digan las palabras correctas para comunicarme con todas las personitas hermosas que están viendo este vídeo y que yo sea un faro de luz o simplemente una mensajera que le tenga que decir la información que necesitan escuchar ok gracias gracias padre ángeles divinos vamos a utilizar el péndulo y vamos a utilizar por amatista a transmutar mi corazón a cambiar rosa azul evitar negros evitar oscuros corazón ya sabes con la metafísica puro color claro el color negro es muy bonito coco chanel pero tratar de evitarlo lo más posible ok vamos a comenzar vamos a comenzar lo y vamos a ver qué nos quieren decir primero nuestros días wow nunca había visto esta carta te la muestro me recuerda la india y me dice aquí de healing temple of the lunar light el templo de la sanación y de la luz de la luna que hermoso la vida y los ciclos la energía de la sanación y la comunicación mira qué belleza qué belleza de carta que me están diciendo los guías tus guías quieren que me comunique contigo sabemos perfectamente que estás un proceso de sanación sabemos que recibiste quizás una noticia que no te agradó sabemos perfectamente que estás en sanación esta sanación ya ha pasado un año ya ha pasado dos años ya pasó mucho tiempo sabemos que para un grupo de gente que me está viendo su persona especial no está solo está con alguien ese alguien puede ser una esposa ese alguien y digo esposa esposo porque aquí no estamos porque aquí no estamos porque aquí no estamos para juzgar a nada ni a nadie ok porque hay hay esa gente dice cómo se enamoró de alguien si está casado si está casada hay no no esa gente por favor por favor uno uno se puede enamorar porque somos simples seres humanos no somos de de hueso ok y también para la gente que está pasando por un proceso de divorcio para aquellos que quieren que regrese su esposo su marido para aquellos que quieren regresar a la conexión para aquellos que están enamorados de su sweetheart que hay alguien que por ahí una madre kármica un padre kármico una hermana kármico que la familia ya está metida metida que no quieren que ustedes estén juntos aquí hay de todo y para mí el amor corazón para mí sin nivel a mí no me importa cómo llega de repente el amor ok aquí nadie juzga aquí no somos muchos aquí es como es y yo voy a informar ok porque el amor puede venir en muchos variantes y hay que abrazarlo como llegue verdad así que bueno uno no pide enamorarse de de este o aquello simplemente llega ok así que no permitas que nadie te juzgue porque ni son dioses ni son diosas para señalarte para criticarte o por qué haces esto porque haces aquello simplemente llega así que mi corazón arriba las almas y también para aquellos que no no es no es una conexión de casados y no es una simplemente que se enamoró de alguien que tiene novio o bien que tu novio te engañó o bien prepárate porque aquí hay algo que te tengo que decir o tu novio tu novia quien sea yo siento aquí la energía de la sanación comenzamos con sanar fíjate los colores que están vibrando azules morados rosas chamuel miguel miguel metatron satquiel ok energía de la sanación sanar ok me están diciendo que van a venir a curarte aquí yo siento a alguien que dice no ya ya me ya me hartó este cuate o sea ya esta fulana también ya me hartó da dos pasos para adelante y tres para atrás vamos a ver qué hay qué otra energía hay de nuestros días guau cuando luna otro templo quiero decirte que en este mundo vemos algunos y seguimos viendo 3d algunos otros ya vemos 5d siempre han habido templos corazón y otros mundos otras frecuencias como la atlántida que dicen que desapareció como por ejemplo la ciudad perdida de oro que está en perú dicen la buscamos nunca apareció todos esos pres pres presagios todos eso que quedó todas esas ruinas es porque existió un mundo y que todavía hay mundos en otras frecuencias que nos están esperando pocos son los que ven esas frecuencias con que el ojo humano el ojo científico no lo vean no quiere decir que no existe corazón ok a qué voy con esto fíjate cómo me hablan de templos y de templos y este este mazo de cartas no es de templo es de los espíritus guías y me dice el mundo flotante que un día vamos a hablar de esos mundos flotantes que están en otras frecuencias pero de eso no se trata esta canalización me dice el mundo de la el templo de la luna llena celebración un pico un momento trascendental aquí me dicen todas esas lágrimas que tú has derramado y aquellos que te han juzgado aquí yo siento alguien juzgón ay no como tú hiciste eso ay tuviste un hijo no estás casada ay ay no 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 esa gente no las que no la quiero ver gente que que al contrario estamos en el 2020 y juzgando a madres solteras al contrario madres la verdad mis respetos para aquellas que sacaran a sus hijos adelante mi abuela fue una madre soltera y quiero decirles que todo mi amor para todas aquellas mujeres solteras madres solteras y tengo muchas amigas que son madres solteras y soy su fan número uno pero desgraciadamente vivimos en una sociedad todavía que mira pero acuérdate nada más mamacito papacito también padres solteros cuando un dedo te indica mira estos cuatro van para acá aquí me dicen después hago este comentario porque también siento una energía del juzgadero así así perdón por por no se debe señalar pero así siento alguien juzgando 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 perdón corazón celebración me dice viene un momento trascendental viene un momento de iluminación estás preparado siento mucho el templo y la luna me dice un momento de luna y me dicen el oráculo ok me dice viene la sagrada vida el espíritu está hablando el espíritu está hablando estás preparado porque estamos hablando queremos decirte algo estoy tratando de tener una intervención contigo es que me estás escuchando no estés escuchando aquellos que no entienden tu conexión no escuches aquellos que no entienden lo que hay en tu corazón no escuches aquellos que te han juzgado y que no están en los momentos de caos cuando nadie te escucha escucha tu alma escucha tus guías escúchanos porque estamos aquí para ayudarte no estés triste porque tengo algo que decirte muy importante estoy utilizando este medio para que tú me escuches no sé qué otro medio te puedo decir porque te he estado viendo que no le estás pasando bien esa conexión no se está dando como tú quieres que se dé has dado muchos ofrecimientos has quemado cosas has pedido te has hincado has suplicado así no sabemos que estás llena de emociones el espíritu del agua límpiate me lo vuelven a decir límpiate tengo algo que decirte importante y quiero que te prepares ok voy a tomar unas cartas que me traje de Yucatán mayas muy bonitas mayas voy a comenzar ok siete de diamantes ¿qué me quiere decir este siete de diamantes? el siete de diamantes me quiere decir en este momento una persona que es muy muy siento alguien muy material alguien que tiene una personalidad tremenda siento aquí alguien con una voz de trueno o sea pudiera tener una voz de locutor o de locutora alguien que que llama mucho la atención y que esto lo material es muy importante para esta persona siento la energía de la abundancia siento que esta persona tiene algo importante que decir ¿qué le quieres decir a mi consultante? reina de corazones que es una reina de copas a mi consultante porque para mí las reinas pueden ser reyes también energía de cáncer piscis escorpión quiero decirte desde la primera vez que te vi tú vibras diferente vibras diferente tus ojos son hermosos y quiero decirte que que me me llamas mucho la atención desde la primera vez que te vi pensé esta mujer este hombre este dignamente hermoso vi tus ojos y vi tu cuerpo no lo pude evitar es que así soy yo le llegué a comentar a mis amigos le llegué a comentar a mis amigas lo que sentí al verte que eres muy guapa que llamas mucho la atención eres muy guapo me encanta el saber de ti me encanta el escuchar de ti me encanta el tu timbre de tu voz también me fascina quiero decirte que tienes esa vibra que nunca había sentido en ningún otro lugar y me he cuestionado muchas veces qué es lo que siento por él qué es lo que siento por ella desde que trabajábamos juntos o desde que estábamos juntas juntos de cierta manera me encantaba el escucharte el escuchar tu voz el escuchar lo que hacías tus bromas tus locuras tus ideas que siempre me solapabas rey y reina de copas yo te miro pero tú no me ves yo te observo pero tú no me ves quiero decirte que aunque peleamos todo el tiempo y esa vez que yo traté de hablar y tú no quieres hablar me molestas me molesta que me peleas y luego me buscas y luego me pones esos ultimátum ya no más ya no más ya no más ya no quiero saber nada de ti todo eso me lastima qué crees que yo soy para ti haz de diamantes para mí tú eres un hombre una mujer que me encantas esa música eres música para mis oídos siento aquí una persona muy auditiva puede ser un pintor un artista un creativo yo siento que hasta cocina súper rico o que hace unas cosas súper ricas o que ya sabes que hace súper rico una cuchiplanchada súper rica perdón corazón pero pues pues es que si esta energía quiere decir esto me da vergüenza pero lo voy a decir me encantas me me quiero tener una intimidad contigo quiero tener una intimidad ok quiero tener una intimidad contigo ok y quiero decirte que a veces tengo tu foto y la miro y luego la borro y luego la vuelvo a mirar y luego la vuelvo a hacer un screenshot de tus redes sociales y la vuelvo a mirar aunque tú hayas borrado muchas cosas de ti de mí te siento y no te quiero soltar quiero decirte que estoy con esta persona pero no te puedo soltar no no tengo la capacidad espiritual de soltarte estoy al pendiente siempre de tus pasos y sé que no he sido justo y te has esperado demasiado te he esperado y tú me has esperado demasiado puedes llegar a pensar que yo lo único que pienso es en el dinero puedes llegar a pensar que soy un materialista no no lo soy yo siempre he pensado que tú vienes de un mundo diferente siempre te he sentido como mi familia tengo tanta confianza contigo te tengo muchísima confianza puedo abrir mi corazón de par en par tengo confianza quiero decirte que con quien estoy estoy tratando de salir adelante porque ha sido esto muy caótico y por lo menos esto donde estoy no me causa tanto revuelo y tanto problema la voy a apartar porque me rompiste el corazón porque me lastimaste así yo no hice nada para que tú me tratases así me rompiste el alma porque no luchaste más por nosotros yo ya no tenía la fuerza porque no luchaste más será la distancia que tú y yo vivimos en este instante sé que vivimos en mundos diferentes pero tú me das paz eres eso que yo desee con toda mi alma con todo mi corazón eres eso que yo desee tú dabas tanto me dabas tanto amor me dabas tanta calidez en mi mundo frío en mi mundo tajante yo te veía tan bella con tu cuerpo tienes un cuerpo hermoso me encantas eres divino eres divina yo veo como te miran los demás yo veo me dan celos de pensar que alguien te pueda tocar me imagino que ya estás con alguien esas fotos que tú subes seguramente él te las tomó o ella te las tomó quien estaba ahí contigo tú dices que a mí nada más me importa el dinero también a ti sé que te gusta vivir bien sé que te gusta estar bien en mi día a día hay una monotonía me levanto trabajo en casa de vez en cuando voy a la oficina me siento sucio hay algo sucio todo esto es tan irrelevante cuando se va a acabar cuando nadie me ve y cuando nadie me ve me fijo que él o ella no esté una madre un padre un hermano una amiga un novio una novia una esposa un esposo toma lo que es para ti cuando nadie me ve saco de una caja un recuerdo de una un brazalete un reloj una bufanda incluso te recuerdo te recuerdo tanto y veo y lloro y huelo me dice huelo eso que todavía huele a ti no sé si tú le regalaste algo que era tuyo puede ser incluso un suéter pero esta persona lo huele estás muy enojada conmigo no me he portado bien no he sido lo más honesto honesta no me he portado bien yo sé que está esta situación pero yo hago mis escapadas y sé que tú estás al pendiente de lo que yo hago de alguna manera no sé algo me lo dice yo también estoy al pendiente ambos vemos que hace cada quien porque sabemos que no podemos vivir sin el uno ni el otro sé que me has visto con él o con ella hay una sensación en mí entre satisfacción y dolor que sería lo correcto después de tantas peleas y de tantos conflictos y tantos intereses creados para que tú y yo podamos estar juntos me siento como la conexión entre la princesa Diana y Carlos y Camila yo soy Camila y tú Carlos que rara que rara canalización quiero decirte que te sigo pensando y aunque cada quien haya tomado un camino diferente sé que tú estás hecho para mí tú estás hecha para mí yo ya no puedo hacer más por el momento dejaré que Dios mueva sus hilos como deban de ser se acaba de ir la energía ya no siento más la canción que canalicé se llama hecha para mí de Busa y bueno corazón mi nombre es Indibel te recuerdo que esta lectura es intuitiva toma lo que es para ti lo que no suelta si te quieres unir a mis canalizaciones a mis oraciones a mis meditaciones escríbeme tu nombre y tu fecha de nacimiento aún estoy sorteando 39 preguntas al tarot y antes de irme vamos a hacer una pregunta si no pregunta lo que quieras no la respuesta espera no la respuesta es sí la respuesta es sí ahí está la respuesta es sí bueno mi corazón me llamo Indibel te mando muchos amores bendiciones namasté si no ¿no? 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 ¿no?